Caballeros, señoras y señores, están a punto de escuchar Otro talento que va a matar la liga Atento, escuchen esto Si me querés pelea, si me correa, si me la vea Tortura, tortura, si bien me batea, ya me lo desotea No estoy en el que la setea, tortura, tortura No va a dar noche a esto oscuro y yo me siento oscura Dale, no, 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 no. Esto es DJ Ademaro, dímelo compa Neb y Rajobos, in session Oye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!